Sayonara Nos ha pedido cuatro, ¿no? ¿No? ¿A más? ¿A más? ¿A más? ¿A más? Necesitamos pandamburguesa. Estoy terminando. ¿Sabes que se está teniendo? Sí, tranquila. ¿Sabes que se está teniendo? 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 Con el último sueldo oficialmente ya tengo el coche. Perfecto. ¿Sabes que se está teniendo? ¿Sabes que se está teniendo? ¿Sabes que se está teniendo? ¿Sabes que se está teniendo aquí a la derecha? Venga, muévelo. Tiene razón este señor. Y rapidito, venga. La gente normalmente aparca aquí, ¿sabes? Pero no es la primera vez que de repente vuelo un coche. ¿Sabes? 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 No, no, no. Eh, ¿cuánto se necesita exactamente? Eh, cuatro de cada. Sí, sí, pero me refiero, era... Sí, porque me está petoteando todo. Oye, por cierto, por algún casual no tendréis una hojita de papel o algo que a muy mal asco clavo en el poste este, ¿no? Parking. Sí, pero me refiero. 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 ¿Qué pasa? Sí, pero me refiero. 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 Gracias. 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 ¿No es que ya venían viniendo? Creo que están dando robotinas sexuales a los primeros 5 que lleguen. A lo mejor vestido sí. Tiene cara de pajerte. Gracias. Gracias por ver el video.